Bueno, gracias a la gente que lo ven en la plataforma de YouTube y en estos videos pregabados, ¿verdad? Vamos a hacer otro video más porque seguimos interactuando, seguimos trabajando de diferentes maneras, de diferentes formas en los dos canales que tengo en YouTube, como siempre, ¿verdad? Ahora, le agradecemos al público que los ve en los videos grabados, le agradecemos al público que los dejan sus comentarios, que los dejan sus likes y que siempre están con mi persona a la vanguardia. Estamos con una camisa donde dice Antigua Guatemala, que se refiere a un paisaje bello de una iglesia o de una capilla llamada Católica, ¿verdad? Y nuevamente acá, los demás, Santa de Aroco, no sé de qué es ahí. Bueno, pero así, representando a Guatemala, cuando los lugares, los países que caminó este hombre, que fue llevado por una seguidora que en verdad me bendijo y Dios le tocó el corazón para que pudiera ser usada y mandarme a hacer un turi, ¿verdad? Como también gracias a la otra, también la otra persona, también que me mandó por una vez al Salvador y que también pagó una casa alquilada allá en Costa Rica. Y también en la Ceiba y en Tegucigalpa y con Mayagua. Bien, vamos a hablar una historia o un historial. Vamos a grabar un video de historia o historial. Gracias al que los tiene la cámara allí tomando los videos. Vamos a hacer esto muy bien, este trabajo. Señoras y señores, queremos hablarles de estos dos desvíos. De este desvío primero y nuevamente, sobre todo, vamos a ver para allá. Y del otro desvío para allá. Ahora denle para acá, de los tres desvíos, ¿verdad? Aquel desvío de allá que le tomó video el muchacho, para allá es Sonaguera. Para allá es las otras aldeas, como he dicho, Roquera. Primero tiene que pasar por el 6. Después del 6 tiene que pasar el 5. Después del 5 tiene que pasar la Hilaria. Después de la Hilaria Cooperativa Churusquera. Después del 5 tiene que pasar el 5 tiene que llegar a lo que ya es Churusquera. De Ica y el Guay, de Ica y el Oelay. Hay otras aldeas, como decir, Cubana, Guayabal, Limón, Lapisota. También está Corrales. Y también está, decir, a la pared también está El Chorro. Y lo que es Sabana del Oelay. Sabana del 10. Y de ahí sigue para Carril y sigue para más adentro de Isleta. Bien, este carril o este camino o este barrio o esta calle se conduce hacia lo que es el Cerro de la Luz. El Cerro de la Luz colinda con varias aldeas alrededor. Pero donde se mira más y colinda más creo que es Conchichihuite y otras aldeas aledañas. Como decir, La Danta, Las Pilas, El Nuevo Trunfo, Nuevo Trunfo que le llaman. Triunfo. El Trunfo le llaman ahí. Y nuevamente también está a la par Brisas del Mar. Ahorita que me estoy acordando que es la última. Y Buenavista a la par de Brisas del Mar también, ¿verdad? Eso es arriba del Trunfo. Donde antes le decían La Costa. Bien, ¿por qué le llamamos Chichihuite a Chichihuite? Chichihuite le llamamos porque decían que había un, ¿cómo se llama? Un toldo que le decían Chichihuite. Y allá por arriba van frijoles y también le decían el Chichihuite. Porque también se hacían unos hoyos en las calles y chichuiteaban unos baches, unos hoyos. Entonces le decían Chichihuite. Y así se quedó. Cuando Don Lucio, que era el presidente de la aldea de Chichihuite, que ya no vive ahora, está bajo tierra, fue a querer registrarlo y darlo a conocer como una aldea llamada Chichihuite. Entonces había un profesor llamado Don Tabito Sánchez. Y resultamente que el profesor Tabito, cuando ya quiso cambiar el nombre, ya estaba por Chichihuite. Ya no se podía cambiar el nombre. Bien, nos encontramos en un barrio que es el último barrio de Chichihuite. ¿Cómo se llama? El Portillo. No sé por qué le ponen el Portillo. Me gustaría saberlo y me gustaría saber el historial del Portillo. Se dice que el Portillo tiene como unas 15 casas. Aproximadamente de habitantes han de haber algunos 50, 70 a 100 habitantes. Es una población de un barrio que casi mente es bien grande. Y también vive bastante gente pobre de economía, de bajos recursos. Se dedican al campo, a la cultura, a decir, como a sembrar frijoles, mayís y a trabajar en lo ajeno a otras personas para poder llevarle los alimentos a su familia. El Portillo lo más se compone de familia mía, de mi persona, pero ya fue parte de los sequeiras. Se decía que vivía una señora llamada Doña María Mallorquín Sequeira. No se sabe si era prima hermana o hermana con una bisabuela mía llamada Doña Nanda Sequeira. Y vivieron en la parte bien arriba de aquí. De aquí del Portillo. No podemos tomarle video allá porque hay personas que no les gusta salir de cámara y se oponen contra las cámaras, contra los videos. Y por ese punto no podemos entonces, como se llama, ir allá a tomar video. Donde vivió la primera nativa de esta comunidad, de esta aldea. Porque cuando vinieron mis seres queridos, mi familia, Don Rubencho Girón García y Doña Labres Coto Vázquez. Cuando ellos dos vinieron, ya había una casa acá en la aldea del Portillo. Ya estaba en la casa. Y la que estaba era la de Don Felipe González con Doña María Mallorquín. Entonces, así se compone este barrio que es el último barrio del Portillo. Y este es el último barrio que no tiene energía eléctrica, que no tiene luz. Y estamos en ese proyecto de meterle la energía eléctrica o de ubicarle lo que es la luz. Vamos a ver si el alcalde Héctor Hernández, que es el que tiene la orden después de la presidenta Xiomara Castro Zelaya, ver si apoya con apoyar este último barrio que no tiene energía eléctrica, que no tiene luz. Que tendría que ser esta luz metida por Chichihuite, porque este Portillo no le pertenece al 6 Zonaguera, sino que le pertenece a Trujillo Colón Honduras. Entonces, tendrían que meter el proyecto de la luz. Y también aquí no se encuentra agua potable, sino que solo se haya agua de pozo. Y tiene que encaminarse la persona por lo mínimamente 20 minutos para poder traer un balde de agua en la cabeza o en el hombro. Entonces, hay que hacerle unos pozos a esta gente. Hay que excavar bajo tierra para hacerle unos pozos con bombas. Deja de batear, como quien dice, para que tengan agua ellos potable. Tal vez no agua en casa al 100, pero con unas 2 o 3 bombas el Portillo camina bien, ¿verdad? Con su agua potable, para que puedan beber agua, bañarse, lavar ropa. Y me imagino que ellos tienen sus cuantos drones cuando viene el agua del cielo. O tienen sus pilas y cuando viene el agua del cielo, tienen canales donde las pueden llenar. Entonces, ¿para qué lado se dirige el 6 y para qué lado se dirige Chichihuite? Para allá el 6 y para qué lado Chichihuite. Así están las cosas, mi gente que me sigue en la plataforma de YouTube. Pues gracias por verlos en nuestros en vivos y poder estar en el en vivo de mi canal de YouTube. Seguimos emporporando en estos videos contando la historia. No sé, me gustaría saber, no sé si el DJ sabe por qué le dicen el Portillo. Me imagino que es por los portones que hay aquí, los grandes portones. Había unos portones grandes aquí y por eso le decían el Portillo. Esos portones los quitaron porque totalmente este es un camino para caminar. Le ponían candado. Para entrar allá. ¿Verdad? Entonces, quien tenía derecho este portón a quitarse. ¿Por qué tenía derecho a quitarse este portón? Porque fue un camino de un barrio, ¿verdad? Para las últimas casas allá al fondo. Y también para sacar naranjas, para sacar maíz, para sacar abrijoles. Y también para poder venir a visitar la gente del Portillo. Fuera bueno más bien eliminar esas bases y raspar aquí con una máquina. Porque esto es una carretera de un barrio del Portillo donde pasa mucha gente. No solo la gente del Portillo, sino que la gente de afuera también pasa. Los que van a trabajar, los que van a traerleña, los que van a traer su naranja en carro. ¿Verdad? Entonces, necesitan y ocupan esta calle. Así que, los vamos a ir despidiendo. Y gracias y Dios les bendiga.